Seguimos intentando saber qué es lo que están haciendo todas las bandas. Gazpacho pasó por Quieren Rock y están haciendo esto. Ya pasaron cinco meses que salió el tercer disco nuestro en el aire. Y estamos muy contentos presentándolo por todo el país. Acabamos de llegar de Córdoba, donde estuvimos presentándolo en la capital. Tuvimos dos recitales ahí, estuvimos en Santa Fe, en La Plata, en Mar del Plata. Gracias a Dios estuvimos todo el año, todos los fines de semana, tocando en un lugar diferente. Y es un poco la propuesta que nos hicimos este año, ¿no? De llevar la banda a todo el país, a todos los lugares, cara a cara, con la gente. Y estamos muy contentos y vamos con ese plan hasta fin de año, que vamos a descansar un poco y el año que viene vamos a seguir en esta misma idea o plan. Básicamente conocimos a los chicos de Farsa Producciones en el especial de Match que hicimos en Las Flores. Pegamos mucha onda con ellos, nos gustó mucho la manera de trabajar. Son cinco directores. Es casi como una banda de rock, en la cual cada uno tiene una función y son muy amigos entre ellos. Y nos dio mucha ganas de hacer un video con ellos, les comentamos la idea y trajeron la propuesta de este dibujante Pares. Y el tema se llama Evolucionar y él dibuja una especie de evolución del hombre en forma de caricatura, sería algo así. Y nosotros estamos tocando como inmersos en el papel. Básicamente el video es eso, nos gustó que la vida sea simple, nos gustó la onda de los directores, la pasamos bien filmándolo y creo que es el video que más nos gusta a todos. Hay muchísima energía en los shows de Gazpacho, que por ahí la gente se sorprende con eso. Y también el público nuestro es un público muy fiel y participa muchísimo en el show. Hay como dos momentos también en los shows, que uno es agite, saltar, y otro es, ahí tenemos temas muy voladores, viste. Es un copado ver a toda la gente con los ojos cerrados, viste, y volando, está muy bueno eso. Y la gente que va por primera vez se sorprende muchísimo de eso. El 6 de diciembre, que cae sábado, vamos a estar en La Trastienda un poco despidiendo el año. Es como el resumen de una enorme cantidad de shows del año. Estamos preparando un show muy largo y con muchas cosas, con muchos invitados. Va a estar bueno. 6 de diciembre en La Trastienda, 21 horas. Después de La Trastienda vamos a estar haciendo un par de shows más hasta el fin de diciembre. Como ser el 7 de diciembre tendremos Las Flores, vamos a estar en Bahía, el 12 también. Y después vamos a descansar un poquito. Y después siempre que llegas un clásico, en la segunda quincena de enero vamos a estar en la costa. Vamos a estar tocando Mar del Plata, Angés, El Pinamar, Tandil. Y nada, básicamente es seguir tocando y tocando en todo el país, presentando y terminando de presentar el disco en el aire. Que tiene un montón todavía para mostrar y hay unos cortes más que seguro que van a salir, que queremos que salgan. Porque por ahí ahora estos dos primeros temas que salieron en Esfera Media y Evolucional son temas muy rockeros, con guitarras. Pero hay temas también que tienen mucho vuelo y que estamos con muchas ganas nosotros personalmente de cortar. De cortar y que la gente los pueda escuchar. Hola, somos Gaspacho. Quiero invitarlos el sábado 6 de diciembre a que vengan a vernos a la trastienda. Estamos en Green Rock. Gracias por el aguante. ¡Suscríbete al canal!